La poda del olivo La poda del olivo El olivo tiene que pasar entre varias fases de crecimiento Hay varios parámetros que contribuyen a la tipología de poda Y son principalmente la rotación, que es decir, los años que transcurren entre una poda y la siguiente La intensidad, que es la cantidad de vegetación eliminada adentro de la planta La época de la poda, que sería la estación del año en que se realiza La falta de poda conduce a un crecimiento excesivo de la vegetación y a un detrimento de la productividad y de la constancia productiva Es muy importante también la forma en que se realiza Evitando cortes de gran diámetro y demasiado cercanos al tronco para evitar su degradación Acá podemos ver unas actividades que se pueden hacer a la poda Y como sacar las ramas pequeñas o de media dimensión O también ramas más grandes Cuando vamos a hablar de poda de formación Es muy importante porque los dos primeros años de vida de un olivo Se suelen gestionar en el vivero Y se obtienen así plantas en maceta en las que ya se le ha quitado el lápice Para inducir a la planta a formar las ramas laterales Una vez plantada, se realizan las operaciones necesarias para favorecer una rápida terminación de la estructura esquelética de la planta Y para la entrada en producción A la hora de la plantación es aconsejable solo sacar las ramas Eliminar las ramas bajas Las ramas que llegan del tallo Que tienen más vigor Porque podrían afectar el crecimiento de las otras ramas También hay que eliminar las dicotomías que son las bifurcaciones de los ápices Durante los primeros años normalmente se realiza una poda limitada Porque una poda intensa también reduciría la vegetación Adelantando la frutificación a detrimento de la gestión arquitectónica y productiva A veces es mejor intervenir con torsiones, doblajes y ataduras para regular el desarrollo de las ramas Al final de la poda, entre el tercer y el quinto año Y según también la forma de gestión elegida Deben estar presentes más o menos tres o cuatro ramas Que deben formar un ángulo respecto a la vertical de 35 o 40 grados En el caso de la recolección mecánica con vibrador de tronco Y de 40 o 45 grados en el caso de la recolección manual o facilitada En estos años, al igual que en los siguientes Se debe prestar especial y máxima atención a las enfermedades del olivo Y se pueden eliminar así las partes infectas Al cuarto o quinto año se puede empezar la poda de producción Que permite mantener la forma de cultivo elegida La contención del follaje para regular también la actividad vegetativa y reproductiva En la primera fase se eliminan las últimas ramas supernumerarias Y las ramas vigorosas que tienen origen en el tallo En los años siguientes, se realizará principalmente una poda Para mantener el equilibrio de la planta Los principales métodos son la poda equilibrada Manteniendo una buena vegetación Pero eliminando las ramas débiles y menos vigorosas Las copas de los olivos se bordan muy internamente Para evitar un sombreado excesivo del follaje del interior de la copa Que reduciría la superficie útil para absorber la radiación luminosa Que es útil para la producción Como se ha mencionado anteriormente En esta fase es necesario eliminar las partes de la planta atacadas por los patógenos Esa poda también implica la eliminación de los chupones Que se origen del cuello de la planta Y los chupones que crecen cada año en la parte posterior de las ramas Cuando haya ramas de grande diámetro que deben ser sustituidas por estar enfermas o dañadas Hay que hacer un corte de retorno El corte de retorno es un corte que se realiza en la primera bifurcación útil Que sea al menos un tercero de la rama que se va a eliminar Eso permite que las ramas crezcan de manera uniforme Y evitará una reducción drástica de la producción tras la poda Por último habrá que realizar cortes de aclareo y rejuvenecimiento En algunos árboles para renovar la vegetación Si se ha dejado sobre todo la abandonada o mal cuidada la planta a lo largo de los años Hay que tener en cuenta que si el olivo está en equilibrio Bastarán unos cuantos cortes puntuales y la eliminación de la pequeña vegetación anual Para conseguir una producción equilibrada Gracias por su atención